Me alegra que le hayas dado cría este vídeo, para nosotros el apoyo que le brindas a este canal es muy importante, quiero traerle en este vídeo como siempre ideas maravillosas que les van a encantar, ideas que podrán realizar ustedes mismos o simplemente podrán tomar el diseño e inspirarse en él para realizarlo, esta es una gran recopilación que con mucho gusto te traemos para que puedas tenerla y utilizarla en el momento en que la necesites, ya sabes que puedes tomar el diseño que te guste y llevarlo a la elaboración, en este canal nos tomamos muy en serio la tarea de traerte la recopilación que necesitas de diseños sencillos que tú mismo puedas realizar, ya sabes que no necesitas hacerlos tal cual como te los traemos en este canal, simplemente es para que tú te inspires y le pongas tu propio sello de creatividad, así que toma las ideas que más te gusten, guarda este vídeo y compártelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque todas estas ideas te han gustado espero que hayan guardado la mayoría y que tomes el diseño que más te guste y lo empieces a elaborar ya sea tú mismo o simplemente buscar una persona que te pueda colaborar, hay unos que son muy fáciles que puedes realizar desde tu casa con herramientas básicas hay otros un poco más difícil pero la idea es que puedas inspirarte con ellos y puedas también de pronto desarrollar tu creatividad y por qué no montar tu propia tienda de venta de productos en madera ya sabes que en este canal tienes demasiadas ideas para que te puedas inspirar y puedas realizar millones de productos y de esa forma comenzar a generar ingresos con madera así que queda hasta el final de este vídeo deja tu like tu comentario no olvides compartirlo en otras redes sociales para que más personas puedan verlo ya sabes que puedes ver nuestro contenido el cual está enlistado en listas de reproducción para que pueda ser más fácil la reproducción de nuestros vídeos no olvides que tenemos activar el botón gracias en todos los vídeos por si quieres contribuir con este canal voy a dejar hasta esta parte ustedes que es hasta el final vemos en el próximo vídeo como siempre les digo que mi dios los bendiga hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.